Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, vecinos? Hoy día es domingo 26 de abril, son las 7 y 36 de la noche. Estamos en un segmento más de Surco Informa. Primero, las noticias positivas. La noticia positiva es que la gestión asumió, acogió nuestra propuesta de la ampliación del padrón para el tema de los beneficiarios de programas sociales. Incluso ha señalado que lo va a hacer a través de algunas iglesias. Hay que convocar a todas las iglesias de todos los credos, además, y además trabajar de la mano con participación vecinal. Otra cosa que nos gustaría aclarar. En la sesión de consejos se ha hablado de la propuesta. Incluso algunos regidores, de manera burlona, dijeron que podríamos juntar plata o algunos regidores ir a comprar. Parece que no entendieron la propuesta, por eso la vamos a repetir clara y rápidamente. La propuesta del regidor Verdi al regidor Pinillos es que esto se haga de manera institucional. No es que cinco amigos se junten para ir a Plaza B a comprar 3 kilos o 4 kilos de arroz, sino que los 43, entre gerentes y subgerentes, que ganan entre 13 y 12 mil soles cada uno, se rebajen en un 30% su salario. Igual el alcalde, que gana 13 mil 500. Y los regidores, que ya lo han hecho en el caso de los que han propuesto eso, que se rebajen en un 30% su dieta, en el caso de los regidores, en el caso del alcalde y los gerentes, su salario. ¿Para qué? Para que con este gran fondo de dinero que se generaría se compren 2 mil 500 canastas más y así llegaríamos a las 5 mil canastas hasta que el gobierno central nos dé el adicional para poder comprar las 2 mil canastas que faltarían y se juntarían las 7 mil, que son los vecinos que necesitan esto. Otra cosa que queremos informar en el consejo del día de ayer, se aprobó la tasa leonina, consideramos nosotros del 12%, incluso dos regidores confesaron, uno de ellos dijo que habían estado 3 horas debatiendo. Luego de la excelente exposición del regidor Pinillos, que señaló que la tasa era la tasa máxima que decía la SUNAT, los regidores, en el caso de la regidora Estefanía y el regidor Wildex, señalaron que a ellos en esas 3 horas se les había dicho otra cosa, es decir, los gerentes habían hecho exposición, según ellos, con unas falsedades, según ellos, ellos tendrán que aclarar porque además pareciera contradictorio en el caso de la regidora Estefanía, a pesar que señaló que se le había mentido en el tema de la comisión, ella votó a favor, en el caso del señor Wildex, tuvo un poquito de decoro y se abstuvo, no votó en contra, a pesar que él mismo señalaba que lo habían engañado los gerentes, eso tendrán que aclararlo entre ellos, porque además los regidores Verde y Pinillos hicieron claramente, sentaron claramente su oposición a la tasa de 12% de interés anual, es decir, 1% al mes, por las deudas municipales. Ahora me gustaría hablar de algo muy, muy serio, además saldrán pues los criticólogos, por ahí un excandidato al Congreso que tuvo 5.000 votos, postula, postula, era amante o fan del exalcalde Roberto Gómez, pero ahora pues ha vuelto un opositor de él, no sé, le cambió la posición luego de haber viajado con él incluso hasta Argentina y otros países, hasta donde tengo entendido, él ya lo aclarará, y siempre señala que somos negativos, que no deberíamos informar. Bueno, vamos a continuar informando y vamos a continuar proponiendo mejoras para el distrito, ya vemos que algunas de nuestras propuestas son escuchadas y acogidas además, porque hay mucha deficiencia técnica, no es que uno sea erudito, he trabajado en varios ministerios, he asesorado, conozco la administración pública muy de cerca, y por eso lo que señalo es, les comento que en el tema de la Contraloría he hecho el siguiente informe, no consuman las latas de graté de anchoveta, repito, no consuman esas latas, es peligroso señores, ¿por qué? El informe número 006-2020 del OCI, órgano de control institucional 2168-SOO, repito, informe número 006-2020, OCI 2168-SOO, señala lo siguiente, primero, ha encontrado cosas técnicas, las especificaciones técnicas para los víveres de primera necesidad de las canastas, para la adquisición de los víveres de primera necesidad para estas canastas, fueron hechas con una norma derogada, por Dios, ¿qué clase de gerentes tenemos? Señor Combe, bótenlos a esos señores. Segundo, la empresa proveedora, y estoy leyendo textualmente, no ha puesto a disposición las canastas en el plazo ni las características ofertadas, hasta ahí tenemos, por un lado, la brutalidad, discúlpenme, porque es brutalidad de invocar una norma derogada según el control interno, no según yo, según el control interno, luego tenemos que entregan en un plazo distinto y con características distintas los víveres, bueno, pero la tercera conclusión es casi un delito mortal, Dios mío, si yo, discúlpenme, si pudiera, meto preso a esos señores, ¿cómo es posible? Y lo vamos a hacer, vamos a denunciar esto penalmente, porque no podemos dejar que el pueblo, que los vecinos, que aquellos que más necesidad tienen, sean tratados así. Escuchemos la tercera conclusión, el graté de anchoveta, repito, graté de anchoveta, y lo voy a resumir, porque es muy largo el informe que hace, graté de anchoveta no consigna su registro sanitario, generando riesgo que su distribución y su consumo afecte a la salud. Repito, graté de anchoveta no consigna su registro sanitario, generando riesgo que su consumo y su distribución afecte a la salud de los vecinos del distrito. Díganme si esto debemos callarlo. Hay muchos que dicen, mejor cállense, esto se debe callar, señores, mañana pueden haber muertos, si es que esta anchoveta, como lo señala el informe de control interno, no tiene registro sanitario. Vamos a seguir informando, la denuncia penal sí o sí se va a hacer, lo siento, señores gerentes, no escriban, indicando después que hay familias que sufren, señores, los vecinos merecemos buenos gerentes, estamos pagando entre 12 y 13 mil soles por gerente y subgerente. Un abrazo surcano para todos.